Mirá, gracias a Dios y confirmando lo que sospechábamos e incluso confirmando lo que ocurrió a nivel local siempre en las elecciones anteriores, cuando hemos tenido lista opositora, que creo que desde que yo estoy hubo una sola vez que no tuvimos, que siempre fue este mismo grupo del Partido Obrero, con cambios de individuos, gente nueva, porque la que iba que candidata, calculo yo que la registro yendo participando en la asamblea hace un año, un año y medio, lo cual me parece positivo, la participación, que haya más lista y todo, porque es parte de la democracia nuestra y está demostrado que nosotros hubo algunas cuestiones que se sobrevolaron, que ahora está muy famoso el tema de los fraudes, y bueno, siempre fue así entre nosotros, nunca tuvimos que manipular nada en particular y la única queja que por ahí vi en algún medio o incluso preocupación de la lista verde-blanca, que estaba amparada y motorizada desde el kinerismo, planteaban el tema de las urnas volantes y extrañamente esos mismos grupos participaron siempre, o internamente, porque forman parte de la verde, o externamente, alguno, como el PAS pasa con Santa Fe, Horvath, que nos mandó los fiscales a fiscalizar acá, que Horvath fue oposición ya en alguna anterior, nunca impugnaron lo que ahora impugnaron porque ahora jugaban otro partido, era demostrado que era claro, bueno, pues acá tuvimos hasta tres fiscales por mesa, el fiscal nuestro, el fiscal del Partido Obrero y el fiscal de los santafesinos, que terminamos como los chanchos comiendo salame, por supuesto, y que incluso estaban contando y en el pasillo que tenemos, de un lado estaban en la habitación grande cortando las urnas de a una, y acá había un pelotón de gente de todos los tipos, más los 10, 12, 11 santafesinos que estaban, comiendo empanadas y salame, que también pasábamos al cuarto de conteo, así que terminó siendo una buena fiesta, como es la fiesta de los trabajadores, hasta llegamos a decirnos entre nosotros, que a veces las diferencias que se dan en los discursos, entre nosotros no se notan. ¿Qué era la participación hubo? Acá tenía ahí, andado con la planilla, porque yo mismo no lo había visto bien anoche, sobre 600 afiliados votaron 317, pasamos el 50%, que también, como motorizamos esta participación para darnos más fuerza y darle fuerza a Cachorro en la Nación, que aparentemente por los resultados que veo en las páginas está bien triunfado, también ha triunfado, superamos esto que nosotros veníamos en un 45, porque había una disputa interna que normalmente se resolvía en un 80-20, como pasó acá, y la lista nuestra acá, en lo local, fue 2-37 contra 63 de la lista Bermellón, y lo mismo más o menos se repitió en las otras, en parámetros provinciales y nacionales. Y después hubo algún voto en blanco, veo que había habido 16 votos en blanco en nuestra mesa de seccional, uno impugnado, ya digo, en todos 317 contra 607, así que...